El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha acudido a la inigualación de la ampliación del Instituto de Marcha Malo Alejo Vera, donde ha visto de primera mano las nuevas instalaciones, las aulas y todas las zonas anexas, en un recorrido realizado junto al equipo directivo del centro, el presidente de la Diputación y el alcalde de Marcha Malo. Rafael Esteban ha agradecido el trabajo de Castilla-La Mancha, de la Diputación de Guadalajara y de todo el equipo de docentes. Y necesitábamos que hubiese un compromiso de actualización de estas instalaciones para que la demanda a nivel educativa que tenía Marcha Malo, no solamente Marcha Malo, sino con los estudiantes de diferentes municipios que han acudido siempre a este centro, pudiesen tener también una opción muy demandada de un modelo educativo que también nos distinguiera. Es decir, intentar acercar también la formación profesional hacia nuestro municipio. José Luis Vega, presidente de la Diputación, ha remarcado que el futuro de una sociedad tiene que estar sustentado por la educación de los ciudadanos. Hay algo que nos hace libres a todos, es la educación. Cuando te escuchaba Rafa ofrecerte a la directora diciendo que estás dispuesto a ayudarla en todas esas necesidades que surjan a los alumnos, pues es lo que hay que hacer desde las Administraciones, si hay algo que tenemos que poner en valor y que tenemos que trabajar conjuntamente, es trabajar por la educación, por una educación de calidad, porque al final aquí están las bases, las bases de lo que será nuestro futuro como pueblo, como provincia, como región, como país. Y si eso no lo fortalecemos, pues malvamos esta ampliación, una ampliación demandada por el municipio de Marcha Malo y que al final pone en valor quienes quieren trabajar por la educación y quienes lo dejan en un segundo plano y comentan esas barbaridades que tenemos que oír. Yo como docente, pues cuando visito un centro educativo, pues al final me pongo en las manos de lo que son los docentes, un gobierno regional que está fortaleciendo las plantillas. Por su parte, Emiliano García Page ha adelantado que se reunirán los presidentes autonómicos para tratar la financiación para los servicios importantes. Vamos a mantener una reunión importante entre presidentes autonómicos de un partido y de otro, porque esta no es una cuestión ideológica. Podría serlo, si así se quiere plantear. La ideología que hay detrás de la financiación que queremos las comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha, si hay alguna ideología es la de que tengamos los fondos suficientes para los importantes servicios que son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, que es de lo que nos encargamos. Por tanto, sí, no nos estamos juntando para repartirnos bases militares, aquí hay alguna muy cerca, ni nos estamos juntando para hablar de la política de España en Iberoamérica, ni de la expansión del castellano. No, no, nos estamos juntando para ver cómo podemos sostener y blindar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales que dependen de las autonomías. Y ha indicado cuál será su compromiso con las inversiones en materia de educación para el futuro próximo. ¿Cuánto dedicamos ahora sobre la riqueza que tenemos al sistema educativo? Le estamos dedicando el 5,3%. Mi compromiso es que en el año 2024, si es posible antes, pero en el 24 fijo, lleguemos al mítico 6% del PIB en gasto educativo. García Págez ha felicitado de la buena marcha de la formación profesional en la región, especialmente del formato FP Dual, donde el 80% de los chicos y chicas que se forman en esta disciplina sale directamente colocado, y de ellos el 77% lo hace aquí, en su tierra, como él mismo ha explicado. ¡Gracias! ¡Gracias!